No voy en tren, voy en avión. Gracias, Bata. Que nos acompaña musicalmente. Pero nos acompaña musicalmente dos amigas. Paula Brandino y Margarita Ungo, ¿correcto? Correcto. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque te hice leer un libro el fin de semana, Fito. Es verdad. ¿O no? Es verdad. Por eso vi tan tarde el mail ayer. ¿Te gustó? Ay, perdón. Me encantó, obviamente. Ahí está. ¿Cómo se pronuncia? Mindfulness. Eso. Mindfulness. ¿Y qué es? Para Doña Pocha y Don José, que lo escuchan por primera vez en la vida. Primero que nada significa atención plena o conciencia plena. Y se trata de un entrenamiento de la atención con determinadas cualidades que nos posibilitan, por ejemplo, también trasladarlo a la vida cotidiana. Y tiene que ver con tratarnos con amabilidad, con momentos de estrés o momentos de ansiedad, el no luchar con la experiencia, no pelearnos con lo que está ocurriendo aquí ahora, la curiosidad, la frescura. Y todas esas cualidades las entrenamos con meditaciones, pero también en la vida cotidiana. Y lo que se trata, bueno, es que también hay mucha investigación muy interesante, que eso es capaz que lo más nuevo, lo interesante que aporta esta práctica, es que, bueno, ha posibilitado que se investigue en personas con diferentes situaciones, de ansiedad, dolor crónico, problemas en la alimentación, etc. En la educación también se aplica, con los niños. Y bueno, en todos los protocolos que se hacen, lo interesante es que se han visto muchos beneficios en las diferentes poblaciones. Perfecto. Traducido un poco al criollo. Traducido un poco al criollo. Muchas de las enfermedades o patologías que puedan tener, muchas no tienen un origen tan biológico o físico, sino que tienen un origen en otro tipo de sensaciones o situaciones de vida que uno vive. O sea, en esto que es poderosísimo. Entonces, como dicen, que eso matiza. Bueno, es eso. Es un poco el estrés que todos los ataques de pánico, un montón de padecimientos que tenemos. La ansiedad también, que hay veces que es un poco incontrolable. No se curan con una pastillita porque tampoco tienen un origen así físico, sino que tienen un origen en otras cosas que uno vive. Exacto. Ahí está. Nuestro sistema de estrés... Perdón, es que yo lo trasludo del criollo. Está genial. Está cableado nuestro sistema nervioso. Y fíjate que ese sistema de estrés, que viene de nuestros ancestros, lo compartimos con mamíferos, nos prepara para situaciones extraordinarias, que nos da unos superpoderes para luchar, para salir corriendo, para quedar muy quietitos y congelados si la mano no viene para ninguna de las dos situaciones. Y en la vida moderna tenemos cantidad de situaciones estresantes que no solo vienen de afuera, sino de nuestra propia mente. Hay veces cuando no podés callar la cabeza, ¿no? Exactamente. Quizás tenés que tomar una decisión, por ejemplo, o estás con algún problema y la cabeza te habla, te habla, te habla, te habla, te habla. Capaz que si tuvieses alguna herramienta para detener un segundo esa cabeza, que respiro, ¿no? Y me imagino que tiene que ver también con eso. Para estar presente en todos los minutos de tu vida. Cuando yo digo no hay tanto pasado ni tanto futuro, hay mucho presente que no vivimos. La gente está como ausente. La gente le habla y está como en otro planeta. Bueno, trabajar todo eso para estar, estar, con mayúsculas. Hay una pregunta con la que arranca, ¿no? Un libro, con una anécdota de un niño que le pregunta a una abuela o a una madre o a alguien, ¿por qué tienen que sufrir? Ah, sí, esa es una anécdota de mi infancia. Ah, fue tuya. Ah, fue tuya. Pero es interesante partir de ese punto. Exactamente. Y de no tenerle miedo tampoco al dolor. Exactamente. No sé si es el sufrimiento, pero al dolor. Porque, bueno, la experiencia de la vida tiene de todo. Exactamente. Cuando vamos a nuestro cuerpo, que lo hacemos mucho en los programas, a ver qué nos está pasando, qué está llegando. ¿Qué dice? Encontramos sensaciones agradables si las sabemos ver. Porque muchas veces nuestra atención se va a enfocar inmediatamente a qué anda mal. Si tenemos un dolor. Una molestia. Una molestia. O si la mente no quiere sentir determinadas cosas. Y lo que dicen, bueno, tradiciones que vienen de muy antiguo, pero ahora la ciencia lo ratifica, es que nuestra mente muchas veces genera sufrimiento cuando estamos en lucha frente a lo que es las sensaciones y las experiencias de la vida, que son de todo un poco. También, este, el dolor es parte de la vida. Es parte. Es parte de la vida. Claro, claro. Hay un maestro, se llama Tigna Han, de una enorme sabiduría, que dice, si sabemos sufrir, sufrimos un poco menos. Qué interesante. Bueno, y ahora hablando del libro, es el primer libro de ustedes. No, el segundo. El segundo, perfecto. ¿Qué trata? ¿Cómo es la lectura de este libro? Bueno, te cuento. ¡Ay! No, 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 cuento, cuento. Está bien. Hay una cosa muy buena que empieza por informarte. Informarte y definir de qué estamos hablando cuando hablamos de tal cosa, estamos hablando de tal otra, de tal cosa, estamos hablando de tal otra. Porque para encarar el trabajo y después hablar en el mismo idioma, está muy bueno que toda la primera parte sea esa, de encarar como, bueno, qué es el estrés, qué es la ansiedad, qué es eso. Y me imagino, en realidad, ya no terminaron de contestar, y me imagino que eso también es para que el libro lo pueda leer cualquier persona haya hecho un programa Mindfulness o no. O no. Perfecto. Me encanta porque hay varias veces que dicen, si tú estás leyendo este libro, en determinado momento te dicen, es porque estás, puedes sentir tal cosa, tal otra, la postura, y ahí empezás a revisar vos mismo. Claro. Todo como estás. Está muy bueno. Perfecto. Tiene también un, que a mí me gusta porque ahora viste que estoy re pendejo, un contacto con la informática, porque también tenés un lugar donde podés ir y hay un montón de cosas que también están escritas, pero que tenés una voz que te guía, ¿no? Exactamente. Que también está bueno. O sea que podés complementar la tecnología con los ejercicios y con lo que vas a seguir haciendo. Ejercicios que son simples, además. La gente se imagina, ¡ay, tengo que pasar la pata en la nuca! No tengo que estar una hora meditando en silencio, con los ojos cerrados y sin pensar en nada. No, eso no sucede. De hecho, son prácticas bien cortitas, ¿no? Porque las personas que tenemos ansiedad, igual esto de parar y observar nos asusta. Entonces hacemos cosas bien cortitas, de forma que sea segura la experiencia y que podamos aprender a modular nuestra atención para que la experiencia de ansiedad sea como, la podamos desarmar y poder observar pensamientos, emociones, sensaciones, y poder entender lo que nos pasa y contener y acompañarnos. Y si dejamos que eso ocurra, las emociones pasan, ¿no? Y entonces empezamos a desarmar la experiencia y a hacernos incluso amigos de esa experiencia. Con la experiencia de ansiedad. Y hay como unas conclusiones, no, pero como que todo es como un embudo, ¿no? Que llega a la plenitud de la felicidad, ¿no? Bueno, el estado de felicidad es realmente sanador, de verdad, cuando la felicidad es de verdad. Y cómo llegar, porque, ah, no podés ser feliz con las cosas que están pasando. No, no, la felicidad como estado es posible. Sí. Y es sanadora. Y ahí lo relaciono con el placer, porque ustedes que se ríen tanto conmigo, pero el placer tiene mucho que ver. Total. No solo el placer sexual. Todos los placeres. No, te mira vos porque te miro nomás, porque estoy feliz. Es que Mindfulness también, como nos invita a aprender a estar presente y defender el momento presente, porque como ustedes decían, nuestra mente está demasiado llena de futuro y de pasado. Absolutamente. Y podemos estar viviendo, pero con la mente totalmente en otro sitio. Bueno, acá lo... Esto es muy gráfico. Claro. Esto es muy gráfico. La paz, que sea todo esto... Exactamente. Uno puede decir, opa, a ver, un instante. Y escuchar la respiración, el latido del corazón, o lo que fuere. Y no hace falta retirarse, irse a la montaña, al Himalaya, ¿no? Uno está esperando como, ah, la ocasión es irme, desconectarme para estar ahí en calma, sino que uno puede tener momentos en la vida cotidiana de regulación. Absolutamente. Y disfruta también de los pequeños tesoros de la vida cotidiana, los pequeños regalos que la vida te va presentando. Hasta del sufrimiento o el dolor. Porque aparte es importante cuando vos concientizás esas experiencias, ¿cómo cambian? ¿Cómo dejan de ser tan grandes? ¿Cómo dejan de ser tan... Claro. Como oscuras, quizás, ¿no? Exactamente. Se trata como un poquito de eso. Y nos damos cuenta que en la vida cotidiana tenemos cantidad de invitaciones a ser felices si estamos muy presentes. Observar. Claro. Y si nos tomamos un cafecito, un tecito, realmente tomarnos, estar presentes en lo que nos tomamos. Eso me vas a acordar a algo que decías, el primer trago de la cerveza, ¿no? Yo te lo he tragado de cualquier cosa. El primer bocado. La primera mordida de la hamburguesa. La primera papa frita que te pones. Es como... Cada bocado tiene que ser así. Además del libro, en realidad... O sea, ustedes tienen programas, distintos programas que abarcan distintos temas a tratar. Hay uno en particular que está creado en Uruguay. Y que trabaja la ansiedad particularmente. Eso es por una necesidad que vieron ustedes en los uruguayos, que somos quizás demasiado ansiosos. Y había que atacar eso más allá de lo que venía desde lo internacional. Sí, supongo que no debe ser solo nuestro. No, no, no. Ahora, si nos damos un congreso, seguramente... También pase. Pero sucede que esta situación de estrés, de estar en esta vida tan agitada, de hecho, tenemos condicionantes culturales que nos llevan a estar como fuera del presente y con la mente a mil. Y eso, bueno, ese estrés crónico desemboca, si no lo sabemos regular, en distintos cuadros de estrés, que aunque no se transformen en un trastorno, sí generan mucho malestar. Y esas mismas personas que precisan tanto de mindfulness, y este tipo de prácticas, veíamos que se les dificultaba. Otras propuestas que involucran más tiempo, prácticas que, necesitándolas enormemente, se les dificultaba hacerlas en el día a día. Y entonces, bueno, creamos este programa que tratamos de adaptar las prácticas para que todo el mundo las pueda hacer. Bien. Que sea accesible. Se ajustan un poco a las necesidades reales de las uruguayas y las uruguayas. Exactamente. Y son cosas también que, como yo les decía hoy al principio, después de que uno lo empieza a practicar, son tan cotidianas, que son naturalmente. Es lo que yo les decía cuando no tenía el programa y me despertaba y decía, tengo necesidad de hacer determinados ejercicios porque es el hábito. Es el hábito. De hacerlo. Hay otro capítulo, porque yo soy un descerebrado de la educación, me dediqué a eso toda la vida, y hay al final un capítulo muy lindo que le habla a los padres, le habla a la educación, a cómo educar a un hijo sin ese estrés o con esa tensión del instante en el que vive. Que está muy bueno. Hay que llegar hasta el final. Hay que llegar. Es la frutillita de la torta. Perfecto. Sí. Ese es un capítulo que hizo un integrante del equipo, Fátima Pérez, que trabaja con niños y con educadores. Porque es fundamental. Sí. Y trabaja con crianza consciente, bueno, ayudando a los padres a ver cómo bajar todas estas cosas a la cotidianidad, de cómo estar más presentes con nuestros hijos. Qué diferente es estar peinando a nuestra nena conectada con eso, que estar tirando de pelo, mirando el celular. Sí. Es un momento maravilloso. Después no le puede despedir al niño. A ella que no mire el celular o que no se cuele, Es un momento maravilloso de conexión cotidiana, que es un tesoro, frente a un momento de desconexión que a la larga crea sufrimiento. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Todas las librerías. En todas las librerías. En Montevideo, en todas. Hay algunas. Bueno, San José, ahora acabamos de venir de San José, sé que hay. Creo que en el norte también. Y dentro de poco va a estar por e-books también. Perfecto. Todo, todo en 360. Y cualquier persona que esté mirando y capaz que nunca haya hecho nada, puede acercarse a ustedes, puede hacer uno de los cursos o de los talleres. Es abierto a todo el mundo. Sí, de hecho comenzamos ahora el martes 18 de junio. ¿Dónde? Por cierto, el buceo tenemos nuestra sala. De 19.15 a 21.15 horas es el programa, 12 sesiones. Bueno. Y está abierta las inscripciones. Pueden comunicarse a info.proyecto.myphone.com No importa la edad, cualquiera lo puede hacer. No, sí, sí. De hecho, lo bonito de los grupos es que hay gente de todas las edades. Y ahí hay una sabiduría que se comparte, que de hecho es como muy potente. De los grupos, de acompañarnos en esto de sanar nuestra ansiedad. Muy bien, muchísimas gracias. Los ritos. Todo, todo, una maravilla. Y hay una cosa también que es la desilusión a veces, a ver si me estoy equivocado. Depende de mis expectativas, no con la obligación del otro de cumplir. Claro, claro. Por supuesto. Que también, entonces ahí calmas un poco tu ansiedad. Info.proyecto.mindfulness.com Ahí pueden, los que quieran, pueden pedir más información de lo que quieran. Y también tienen una página web, que pueden ahí, exacto. Que pueden investigar acerca de todo esto. Que está todo. Que está todo. Y tienen ejercicios también para hacer. Paula y Margarita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. No sé si lo voy a cumplir. ¿Qué? ¿Qué cosa? No sé si vas a cumplir. Ah, porque acá tenés que poner lo que haces y lo que... Bueno. El debe. Cumplilo, cumplilo. Muchísimas gracias, chicas. Nos vamos a una pequeñísima tanda. Cuando volvemos, Nadia Fumeiro. No te puedo creer. Mi gemela, acá presente. Exactamente.